¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos el Grupo Torrentes de Monterrey, Nuevo León Acompañados desde Señorón, La Voz de Oro, el señor Elicio Robles con este tema Con las puertas en la cara, dice Yo te di mi corazón, sin ninguna condición Tú me jugaste a la mala Sin poderme imaginar, que me fueras a pegar Con las puertas en la cara He vivido y me hice, ya cambio de mi querer Me dejaste el pecho herido Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Al ritmo de esta canción, te vengo a decir adiós Porque ya me voy de aquí Para mi alma no hay rencor Porque solamente amor Es el que siento por ti Música En mi vida y mi ser, ya cambio de mi querer Me dejaste el pecho herido Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido Hoy me vas a abandonar Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar Aunque me eches al olvido